El próximo jueves 21 de febrero se llevará a cabo desde la American Airlines en Miami, Florida, la trigésima primera ceremonia de premio Lo Nuestro, que será transmitida totalmente en vivo a través de la pantalla de Univision a partir de la 8 de la tarde, hora del Este. Como cada año la entrega del galardón más esperado de la música latina vendrá precedida de un show desde la alfombra, Noche de Estrellas por el cual desfilarán una constelación de estrellas de diferentes géneros musicales y países. El evento contará con la conducción de Chiquinquira Delgado, Raúl de Molina, Borja Voces y el reconocido actor mexicano Gabriel Soto, quien por primera vez ejercerá como copresentador de este show. Es preámbulo a premio Lo Nuestro, que este año vendrá cargado de grandes números musicales, empezando por la apertura, que estará a cargo de las exitosas cantantes españolas Aitana y Ana Guerra y la colombiana Griais y Rendón, tres nuevas estrellas de la música que ponen en alto la fuerza de la mujer. Aitana, Ana y Griais interpretarán lo malo, un pegadizo tema musical que ha estado en el top de la lista de popularidad alrededor del mundo y cuyo videoclip, en el que también participa la argentina Timmy, supera los 36 millones de visualizaciones en YouTube. Suscríbete a nuestro boletín La segunda actuación musical que veremos durante la alfombra de premio Lo Nuestro la protagonizarán tres nuestras estrellas de la música urbana, Nio García, Tásper Mágico. La artista venezolana Lele Pons, creadora de contenido para redes sociales y estrella musical en ascenso, cerrará las actuaciones musicales del pre-show de premio Lo Nuestro con el estreno de su nuevo sencillo, Bloqueo junto al cantante Fuego. La alfombra, como se puede ver, vendrá con más actuaciones musicales que nunca y contará con nuevas generaciones de artistas que representan la nueva era de premio Lo Nuestro. Todo ello aderezado por supuesto con entrevistas exclusivas y reseñas sobre los looks que lucirán las celebridades. ¿Te lo vas a perder? La cita es el próximo 21 de febrero a las 7 de la tarde, hora del Este, por Univision. ¡Suscríbete al canal!